Por tierra, esto es un enorme río de basura que alberga todo lo que un humano desecha y le estorba, pero que la naturaleza no necesita. Por agua, se convierte en una pócima venenosa que llega al océano y amenaza a cualquier ser vivo que beba de ella. Y por aire, es un enemigo invisible y silencioso que se esparce como plaga por toda la selva. Esta imagen revela un curioso signo de interrogación que se forma con la basura como si el bosque pidiera auxilio, mientras autoridades y ambientalistas confirman que son tres hectáreas, con 70 mil toneladas de basura cubierta por la vegetación, en un asombroso intento de la naturaleza por regenerarse. Quiero mostrarles algo que nos han explicado los biólogos. Miren, en esta selva tan densa, la vegetación ha comenzado a tragarse la basura. Observen cuando retiramos estas plantas, la cantidad de residuos, vidrio, plásticos. Aquí, como llueve tanto, entonces el agua hace que se filtren los líquidos que generan estas basuras. Y esta agua va por microfiltración a la tierra y está contaminando toda la zona. Al frente de este basurero vive una comunidad nativa de indígenas en Vera que está en riesgo. La mosca, cuando uno sirve una comida, es el primero que aprueba la comida porque cae allá. Desde el aire se ven a menos de 300 metros el basurero y el caserio indígena y una quebrada que los rodea. De esa misma agua tomamos, de eso lavamos, de eso bañamos. Los niños han fallecido aquí. El primero fue que porque él se hinchó y los llevaron al hospital. El segundo fue que fue por la afectación de aquí del basurero. Fue que a la niña le cayó una diarrea y no aguantó de eso y murió. La salud pública de esta comunidad pues está crítica. El basurero colapsó porque desde que se creó fue insuficiente. Con los años las licencias nunca se renovaron. La infraestructura jamás se amplió y hoy la alcaldía municipal tiene la orden de cerrarlo y construirlo de nuevo. Ya esto no colapsó, ya no tenemos nada que hacer aquí. Pero con 2.750.000 pesos de recursos mensuales que recibe el municipio para repartir entre acueducto, alcantarillado y aseo, no alcanza para detener la contaminación y menos para construir un nuevo relleno y mantener un adecuado esquema de recolección y disposición de basuras en la bahía.